Música En esta ocasión vamos a invitar a la sociedad a que ejerza ciudadanía. Ejercer ciudadanía es tener información y posteriormente hacer un análisis y una crítica de lo que está pasando en este país. Para este ejercicio traigo dos ejemplos que pueden servirnos para esta reflexión. Número uno, ¿por qué en este año, en época de calor, han durado más el sofocamiento de los incendios que se han presentado en todo el país? Por una razón, el año pasado había un programa que salía de un programa nacional, que es el empleo temporal, para pagarle a su vez a campesinos en todo el territorio nacional para que sofocaran y previnieran indicios de incendio y previnieran estos. Este año no fue posible hacerlo, porque el presupuesto enviado por la Presidencia de la República hizo un recorte del 40% a CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, que misma que se encargaba de pagarle a estos campesinos en todo el país para que sofocaran o apagaran y previnieran los incendios. Como en esta ocasión hubo un recorte importante, el 40% es un recorte muy importante, no hubo dinero para eso. Por eso, en esta ocasión, todavía no se terminan de sofocar los 136 incendios que hay en todo el país. Cuatro muy importantes, uno de ellos en San Luis Potosí. Y sírvase también para hacer un llamado a la reflexión de la ciudadanía y la sociedad para que hagan una reflexión sobre lo que está sucediendo también en el municipio de San Luis Potosí, para que atome cartas en el asunto de manera inmediata en el tema de la sofocación de los incendios, pero también de la prevención. El otro ejemplo es el tema de los empleos. En el mismo periodo, de enero a abril del año pasado, teníamos cierta oportunidad de empleo. En esta ocasión se redujo enormemente la posibilidad del empleo de los mexicanos y las mexicanas. El presidente López Obrador nos ha dicho que hay 500 mil jóvenes trabajando en empresas. Sí, solamente que el Inegi no valora esa situación, ni se valora esta situación de los programas como un trabajo. Un trabajo formal es el que tiene seguro social y todas las prestaciones de ley, lo que hacen los 500 mil jóvenes en las empresas es aprender durante cinco horas y se les paga una beca. Ese es un programa. Nosotras queremos proveer a la sociedad para que ejerza ciudadanía y ejercer ciudadanía es reflexionar sobre lo que está pasando en este país. Queremos decir que sin crítica, sin análisis, sin información, es muy difícil que valoremos lo que está sucediendo en este país y que a la vez le exijamos a todos nuestros representantes populares, estén donde estén, cumplan con su trabajo. Me parece que eso es lo que tendríamos que estar haciendo, además de exigirles resultados y los resultados de los compromisos de la campaña. Hasta luego. ¡Gracias!